Sé que a veces me despierto con el pie izquierdo Convencida de que todo está perdido y nunca es lo que espero Y te acercas despacito y no me dices nada Me tomas de la mano y me levantas Y es que a veces traigo escalas grises en el alma Y me enoja la impotencia de pensar que nunca volaré Y al final del día siempre que yo vuelvo a casa Me vuelves a coser las alas a tu lado Quiero detener el tiempo y quedarme en tus brazos A tu lado Yo siempre estoy en paz Y sé que también te sientes igual De mis tantos planes rotos nada resultaba Y de la nada tú llegaste a cambiar todo Me llenaste de colores con toda tu magia Y en tus ojos encontré mi casa A tu lado Quiero detener el tiempo y quedarme en tus brazos A tu lado Yo siempre estoy en paz Y sé que también Te sientes igual Quiero detener el tiempo Y quedarme en tus brazos A tu lado Yo siempre estoy en paz Y sé que también Te sientes igual Yo siempre estoy en paz Gracias por ver el video Gracias.